Hola, espero que se encuentren muy muy bien. Les doy la bienvenida a este nuevo video y a este canal. Y si estás aquí por primera vez, pues más que bienvenido o bienvenida, te animo a suscribirte por un botón rojo que hay aquí abajito que dice suscribirse, es completamente gratis, y después activas una campanita como esta para que estés súper conectada o conectado con lo que aquí se sube semanalmente. Bueno, quiero hablar hoy de compras que he hecho, pero como las hice hace bastante tiempo, o no bastante, pero sí, como que las hice hace unos meses, algunas hace días, semanas y así, pero ya tengo algo claro qué decir sobre ese producto, entonces como que va a ser un compras reseña, y pues nada, empecemos para que no se haga mucho más largo porque ya saben que hablo y hablo y hablo como una lora mojada. Entonces la primera compra que les voy a mostrar no va en orden ni nada, pero bueno, la primera compra fue esta base, que es la base Total 6, la compré en el tono trigo, me encanta, es una base tipo polvo, hice una reseña de esto porque la marca Vogue también me mandó otra igual y una líquida de esta misma línea, Total 6, así que si quieren verla pues al final del video les voy a dejar una pantallita con videos recomendados y solamente lo pinchan y ya van a la reseña, pero quiero que sepan que estoy súper súper feliz con esta base. Compré la base Tiza y no la he reseñado, déjenme saber si quieren que haga la reseña, es la base que traigo hoy puesta, quizás ustedes me ven de otra forma, no sé, pero es una base que me gusta bastante y pues bueno, nada, la compré y estoy usándola hace como tres semanas o cuatro, no me acuerdo bien, pero ya llevo tiempo con ella y me gusta. Para quienes están aquí en este canal desde hace muchísimo tiempo saben que yo uso las cremas Nivea de rostro porque mi rostro, yo no sé qué onda pero no recibe otras cremas que no sean Nivea. Entonces este año decidí cambiarme a las Nivea con Q10. Ellos tienen como una línea de hidratación normal que es como hasta los 25, 30 años que la puedes usar, luego de ahí en adelante usas la Q10 y después tienen otra como para las personas mayores de 45 o 40 que es con regeneración celular. Así que yo estoy en la línea del Q10 y pues entonces esta es la de día y esta es la de noche. Son cremas que no son tan tan económicas pero la verdad que en duración son excelentes, duran seis meses cada tarrito, entonces bueno como que ahí uno dice bueno, entonces sí vale la pena pagar 40 mil pesos por una crema de estas o 37 mil pesos por una crema de estas y para quienes me estén viendo del extranjero entonces serían más o menos 12, 13 dólares cada una. De pronto unos más, unos menos, qué sé yo dependiendo del cambio pero más o menos es eso. Pues nada, las compré en una promoción y me salieron como a 25 y a 27. Un montón de precio, o sea, un montón de descuento. Son buenísimas y yo hace mucho tiempo les mostré cómo hago para descubrir que me dura seis meses y es porque yo las marco le marco el inicio a la crema. Realmente la crema no es así tan grande como la caja, la crema es esto pero es tan líquida, de verdad, ya poniéndola en la piel, se convierte como tan líquida que desliza perfecto, cosa que con un puntito ya estás perfecta, no tienes que tomar un montón de crema no, nada que ver con que adicione grasa, nada que ver con eso, esto es una crema facial de día humectante dice Q10 plus antiarrugas. Me encanta, me encanta, me encanta, así como me encantaba la otra hidratante que usaba de Nivea, que es exactamente igual, solo que no tiene Q10 y esto de acá es rosa. Y la de noche, que es igual, Q10 antiarrugas, pues es exactamente igual, dice crema facial de noche humectante reduce visiblemente las arrugas, ayuda a regenerar la piel durante la noche, coenzima Q10 y creatina está genial. Bueno, aparte de eso compré estos pomos que no son mis favoritos, tengo que decirlo por adelantado son pomis familia, ellos se llaman pomis, rueditas desmaquilladoras, limpian y desmaquillan suavemente tu piel esta es una bolsa ahí mínima, que es como lo que se consigue en casi todas las tiendas pocas veces he visto el paquete que es como así de grande esto me costó $2,800 pesos no me gustan, siento que son bruscas, siento que son muy pequeñas realmente no son mis favoritas no, ahora vamos con mis rueditas desmaquilladoras favoritas de todos los tiempos y son estas de la empresa JGB que son 100% algodón y realmente son 100% algodón se sienten muy suavecitas viene un paquete de 50 unidades y me encanta, es súper difícil de conseguir y normalmente un solpa que te vale como $5,000 algo yo conseguí estos dos por $7,000 algo en la droguería olímpica son súper buenas el disco es mucho más grande que los de familia y realmente son en algodón como acolchadito no son bruscas las amo por eso, porque no son bruscas definitivamente lo mejor de todo es que no se deshilachan ninguna de las dos se deshilacha pero me quedo con las de JGB porque son más abullonaditas pasé por D1, por el almacén D1 supermercado y compré esto yo soy fanática número uno de esta marca Little Angels y no había comprado porque nunca lo había visto el algodón pues lo compré dije yo pues vamos a comprarlo $900 pesos esta bolsa de 50 gramos esto dura un montón y dije yo ojalá no sea ese algodón que uno toca y como que le destiembla el alma por dentro y efectivamente no es un algodón malo es un algodón excelente así que chicas no sé o sea no sé cómo decirlo todas compramos como el algodón JGB o otros tipos de algodones que aquí se dan y son muy buenos y el de Little Angels es muy bueno esto dice que es laboratorios higiene que se produce en Itagüí o sea por el lado de Medasho de Medellín esto es fabricado para Cova, Colombia que es la gente de los almacenes de uno y nada así es es producto colombiano ya les dije que soy fanática y suena ¿no? número uno de la marca Little Angels así que yo compro casi todo de ellos Little Angels tiene estas toallitas para la colita de los bebés son toallitas húmedas y viene un paquete de 72 unidades ahorita en el mes de julio lo están vendiendo en algunos de unos en una caja color beige super linda solo que pues yo no la compré porque no se justificaba el gasto la caja vale como 7 mil te cobran la caja y venían aquí vienen 72 en la caja venían 70 toallitas te cobran la caja es así y lo que me gusta es que este cierre tiene un pegante genial fantástico fabuloso nunca se levanta no es como las otras marcas de toallitas húmedas que queda uno siempre se levantan pierde la humedad no, no sé son suavecitas son chéveres yéndonos por el lado de las toallitas compré esas toallitas en B1 esto es importado y esto es un producto italiano y yo sé que muchos de ustedes ya conocen esta marca que yo diría que se llama Bifaz no sé no sé cómo se pronuncia el caso es que costaron como 7 mil pesos son toallitas desmaquillantes otra vez las compré en el D1 vienen 40 toallitas desmaquillantes y hasta la fecha tengo que decir que no me han gustado qué pena son bastante babosas al tocarlas son como muy babositas el olor no me agrada no sé si cuando termine porque no las voy a desechar las voy a terminar no sé si cuando termine esto me va a gustar me va a terminar gustando el olor me voy a acostumbrar porque así me pasa con muchos olores pero por ahora no ya usé como 20 de las toallitas y no me acostumbro no me gustan como que las voy a pasar y ellas mismas se recogen no sé yo pienso que algunas chicas me pueden entender eso trato de pasarla así no se queda la toallita quieta sino que se recoge por debajo feíto y lo peor es que como mi piel de la cara es tan complicada entonces después de que me limpio con estas empiezo a sentir como seco 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 yo sé que esto no debe pasar en todas las pieles yo creo que es mi piel ¿sí? y mi nariz que no le gustan los olores así por lo demás cumple desmaquilla sí son incomodas al querer pasarlas porque se enrollan pero desmaquilla no te voy a decir que no así que cumple con su función solo que en mi piel es como no sé no sé no me hallo y compré estos polvos caloe otros porque yo pues se me acaban y los sigo comprando y estos de boge que son mate natural con filtros solares bueno estos son como mis preferidos para el día a día son súper súper chéveres esto es a base de caléndula para quien no sepa son laboratorios colombianos y viene así me encanta este material miren no es nada lujoso pero es lo que nosotras necesitamos realmente para cargar en la cosmetiquera hay empaques como el de los polvos verdes de Ana María los polvos no son verdes perdón el empaque es verde pero ese empaque a mi se me rompe todo el tiempo ni siquiera lo dejo caer está en la en la cosmetiquera y se parte se parte siempre la tapa entonces como que a mi no me sirven los empaques muy lujosos esto esto me fascina se me ha caído y nunca se ha dañado y estos los estoy estrenando me parecen súper chéveres hasta el momento me han funcionado no es una matificación 24 horas obviamente pero me ha ido bien con ellos cuando los he usado me ha ido bien cumplen su función de matificar trigueño es el tono que yo estoy usando y estos vienen así con un espejo y el polvito compacto ahí este polvo no tiene ninguna caja ningún empaque lo venden así esta es la presentación antigua porque ahora la presentación es muy parecida a esta caja donde tú ves aquí transparente para ver el producto por dentro así que si los encuentras si mal no estoy son un poquito más grandes que esto pero genial genial me gustan bastante espero que haya sido del agrado de ustedes besos y abrazos recuerden que tenemos de dos a tres videos semanales en este canal recuerden que los videos se suben miércoles viernes y algunos sábados en la mañana y pues nada nos estamos viendo que Dios les bendiga y acompañe sus corazones en cada momento de la vida en lo que sea que estén pasando en este momento espero que ustedes sean capaces de voltear a mirar al cielo y al interior de su corazón y hablar con Jesús y contarle lo que les está pasando para que él pueda abrazarlos y solucionar algunas cositas que tienes allí adentro en tu corazón así mismo si estás pasando por un momento de gozo y alegría me encanta que eso te esté sucediendo y también te animo a que abras tu corazón para darle las gracias y darle toda la gloria y la honra al único que todo lo puede y al único que todo te lo da que es Dios besos y abrazos de nuevo chao cuídense mucho chao y la honra y la honra que tal que tal que tal que tal